Música ¡No! ¡No anda! Música ¡No! Pero ya me dio esa mano toda la mano Aquí estamos señores ¡Suscríbete! ¡Saludos señores! ¡Salacranes! ¡Yucatán! ¡Saludos compadres! ¡Goblete! Oye, ¿cómo fue el de Ricky? ¡A verlo! ¡Está dándome compadres! ¡Estamos! ¡Goblete! 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 ¡Esto es lo que está duro! ¡Goblete! 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 Gracias por ver el video